¿Qué tal, gente querida? Gracias por siempre estar pendiente de mí. Les agradezco muchísimo el cariño. Yo sé que muchos se han preguntado, ¿dónde está Rafa? ¿Qué pasa que Rafa últimamente no está posteando cosas? No te vemos, Rafa, ¿dónde estás? Y pues este video justamente para eso. He estado pues envuelto básicamente en cosas familiares, en cosas personales, específicamente en su mayoría, en la mayoría del tiempo en estas últimas semanas, pues apoyando a mi madre, que tiene un reto de salud muy importante. Y la razón por la cual me atrevo a hacer este video es porque mi mamá, muchos de ustedes ya la conocen, la han visto en mis redes, en todas mis redes, ha sido la, además de la mujer más importante desde mi nacimiento, ha sido la fanática número uno de todo el trabajo que yo siempre he hecho. Y pues eso ha permitido que ella siempre tenga una interacción con ustedes. Y le encanta leer los comentarios, le encanta ver la interacción y el cariño que ustedes también tienen para conmigo. Y por esa razón me atrevo a hacer esta petición. Mami, mi mamá, Elizabeth, siempre ha estado pendiente de todo lo que hacemos en las redes sociales. Hace un par de semanas ella me dijo en una de sus citas, mijo, no te descuides con tus videos, con tu contenido, con tus cosas, con tus noticias. Y yo, bueno, mami, pero estamos enfocados en ti. Y recientemente este fin de semana me volvió a preguntar lo mismo. Y le dije, mami, ¿tú quieres que hagas un video para pedir oraciones por ti? Y ella me dijo que sí. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta ocasión. Mami está enfrentando, pues, un monstruo conocido y es el cáncer. Muchas personas incluso se van a enterar a través de estas palabras que estoy compartiendo con ustedes. Y es un cáncer bien extraño. Ya está muy avanzado y agresivo en etapa 4. Y ya tuvo su primera sesión de quimioterapia la semana pasada. Y por asuntos de sus plaquetas, esta semana nos pudo realizarse, que era en el día de hoy jueves. ¿Qué es lo que queremos como familia? ¿Qué es lo que quiere mami como una miembro de esta comunidad que ya siempre se ha sentido partícipe de? Pues es el apoyo de ustedes, el cariño, sus comentarios y sus oraciones. Les dejo ahí el usuario de mami para que ustedes la etiqueten y le expresen todo el cariño del mundo, como siempre lo han hecho. Pero también para que me ayuden, ayuden a mi familia y a todos a seguir orando, pues, por su pronta recuperación y para que ella pueda enfrentar este mal ya muy conocido y que ha afectado a tantos y que pueda fortalecerse dentro de lo posible para seguir adelante. Así que les pido oraciones, que continuemos con las cadenas de oración para el bienestar, para la recuperación, para la salud de mi madre. Elizabeth Castro. Obviamente, esto no solamente es para mami, sino para todos los guerreros y las guerreras que están no perdiendo la lucha contra el cáncer, sino pues dando lo mejor de sí y viviendo independientemente de que tengan este diagnóstico. Los quiero mucho. Saquen los dientes, aunque los momentos no lo meriten. Hasta la próxima. La próxima. La próxima. La próxima. La próxima. La próxima.